Chicos, el día de hoy toca actualizar el rango de precio de la Ligue 1 Anteriormente hemos hecho los rangos de precio de todas las ligas Pero ya es momento de actualizar alguna de ellas La primera con Future Stars va a ser esta liga francesa Quedaría pendiente la Serie A, la Bundesliga, la Premier y la Santander Así que de esas cuatro ligas chicos, ustedes en la caja de comentarios van a votar Cuál es la que ustedes quieren que se haga primero Y la que tenga más votos y cuando este video llegue a los 300 likes Vamos a subir el video del rango de precio que ustedes eligieron chicos Decirles también que estamos en directo todos los días como siempre en la plataforma morada Y que ante cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales Si tienen alguna duda con su plantilla me lo pueden contactar por Twitter o via Instagram Y yo los voy a estar leyendo Ahora si chicos, antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Bien chicos, empezamos con la posición en la cual FIFA tras FIFA y video tras video Les digo que es donde menos monedas deben gastar Igual vamos a hablar un poquito de lo que han sido los arqueros Cuáles son los más recomendables de estos que van a ver a continuación Para empezar tenemos a la FON de 80 por 700 monedas Tenemos a López y tenemos a Smaikel Tres arqueros que no llegan ni a las mil monedas Bueno en el caso de Smaikel va a rondar entre las mil y mil quinientas Dependiendo en el momento en el cual las medias 83 suban o bajan Pero estamos frente a tres arqueros que cumplen con su cometido La FON de siempre me da mucha más seguridad que cualquier otro de los de oro En cuanto a talla, potencial y todo lo que implica la carta López es un poquito más bajo pero más rápido Y Smaikel digamos que es un equilibrio Porque aparte tiene un mejor saque que ambos Así que ya va a depender de cada uno El tema de arqueros siempre suele ser muy random En el término medio tienen a la FON, a Smaikelif, a Navas y a Donnarumma chicos Yo creo que acá uno de los favoritos es Donnarumma por un tema de links Tengan en cuenta que Navas ya no va a seguir sacando más cartas dentro de la liga francesa Así que podríamos esperar que quizá la carta de 88 con el tiempo pueda subir un poquito más Sabiendo que actualmente el único arquero que va a quedar va a ser Donnarumma Por el tema de links, por el tema también de altura y por el tema de lo que es meta Podría ser una carta que mucha gente utilice como primera opción Pero si por ahí necesitan links con franceses tienes a la FON Y si es que a alguno de ustedes les sobre el link Y puede ir jugadores tipo a tal que pueden salir más adelante Se podría utilizar a este Smaikel Finalmente tenemos a Donnarumma IF Que la verdad me parece muy caro pagar 170 mil por un arquero No es lo más recomendable pero si les soban las medias Y creen que el de oro pues todavía puede ser algo mejorable Sobre todo a nivel de saque Podrían ir por el IF Mi recomendación vayan simplemente por Donnarumma de oro Pasamos ahora chicos con los laterales derechos chicos Y acá tenemos algunas opciones Tenemos a Frankowski, a Hakimi Oro, a Spence y a Traoré de 87 4 laterales iniciales Frankowski por unas 25 mil monedas La verdad es que no se perfila mal Hakimi que bueno ya a estas alturas creo que mucha gente lo ha podido probar Buenos links, buena velocidad Defensa y físico un poquito flojo Pero en general la carta no está del todo mal Spence por otro lado una carta Future Star Que con un estilo de química de ancla puede ser bastante útil El único problema es que quizá no tenga los mejores links Teniendo en cuenta que es inglés en la League One Y prácticamente no hay casi ningún inglés utilizable a día de hoy en la League One Pero quizá más adelante el tema de los links se le pueda ayudar en ese aspecto Tienes también a Traoré que sería la otra opción a Spence Con un poco más de físico, con un poco más de pase Pero eso sí quitando un poquito de defensa y un poco de regate Pero al final pues por 25 mil monedas Cualquiera de estas cuatro opciones puede ser muy recomendable Yo personalmente me quedo con Spence La verdad me parece un lateral bastante equilibrado para lo que lo requiero Aunque el pase sí ha sido algo flojo Por otro lado tenemos a Fabio chicos Un gran lateral derecho con un gran problema Que es justamente la energía Un jugador que no te aguanta los 90 completos A veces se cansa Tiene muy poca resistencia para ser lateral Sobre todo teniendo en cuenta que es una posición Donde se corre bastante tanto por la subida y bajada Pero tiene 4 de pierna mala Y unas estadísticas generales que no están nada mal No es el mejor lateral derecho Pero quizá por un tema de links También se te pueda facilizar el poder ficharlo Finalmente tenemos a Hakimi Phenoms Y a Hakimi Totti chicos He podido utilizar ambos Actualmente yo poseo a Hakimi Totti en equipo Debo decir que es una de las mejores cartas del juego En cuanto a lateral derecho o lateral izquierdo Un jugador muy completo en pase En ritmo, en defensa, en físico Por algo están más de 2 millones Y bueno Hakimi Phenoms Que si bien es cierto es una versión menor No deja de ser muy recomendable Para las 630 mil monedas que está actualmente Un poco caro ambos laterales Quizás sea un precio Por el cual yo no recomiendo que fichen Porque a ver Primero tendrían que preocuparse en fichar Más adelante Pero si por ahí les sobra algo de monedas Y quieren sí o sí un Totti Podrían ir por este Hakimi Uno de los laterales Que mejor se posiciona Y sobre todo que más veloz se puede sentir De todos estos chicos Igual calidad precio Créanme que ese Spence y Traoré Son muy buenas opciones Fabio por ahí también Que se inyectan el tema de links Pero tengan en cuenta la resistencia Por si alguno de ustedes Se va a quejar de eso En el 175 o 80 Pasamos ahora con los que hemos tenido En SBC Vanderson y Klaus chicos A Vanderson yo lo probé Lo tengo actualmente Lo voy a colocar solamente Por debajo de los dos Hakimis Está más o menos a la altura De un Fabio Con la ventaja de que este Vanderson Tiene 95 de energía Así que por ese aspecto Voy a preferir a este jugador Del Monaco Y en el caso de Klaus Pues yo lo colocaría Por incluso debajo De ese Fabio Una carta que ya a estas alturas Se queda algo corta Y más o menos comparable A lo que puede ser Incluso un Spence O un Traoré Por ahora Vanderson el mejor Lateral derecho De la League One Quitando a los dos Hakimis Y calidad-precio Pues no está nada mal Pasamos ahora Con los centrales Acá tenemos algunas opciones Tenemos a Thiago De Yaló como inicial Una carta de Yif Que tiene buen ritmo Defensa y físico No tan buenas Y un pase algo flojo Pero por 7000 monedas Tampoco se le puede pedir mucho Kimpembe La vieja confiable Aunque ya se va quedando Algo corto Con esas estadísticas Tanto de pase Como de regate 5000 monedas solamente Pero a ver Que ya solamente Sería recomendable En plantillas Muy muy iniciales Yo al que si Les voy a recomendar Bastante esa Palois Chicos Una carta con muy buena Percepción defensiva Con un físico Bastante imponente Y con un ritmo Que creo que más que decente A estas alturas del juego Chicos Tenga en cuenta también Que tiene un perfect link Ahí con la font Por si alguno de ustedes Lo quiere utilizar Y creo que este Palois Al final se ha ganado a pulso El ser mencionado Porque para quienes No lo hayan probado Posiblemente por ese rango De precio Sea de las mejores opciones Que puedes obtener Luego tenemos a Fofana Y a Marquinhos Chicos Por 30 y 35 mil monedas Ambas cartas También ya se van quedando Algo cortas Sobre todo el Marquinhos De oro En cuanto a ritmo Fofana Pues todavía le hace falta Un poquito más De percepción defensiva Considero que este jugador No es que me deslumbre Totalmente Pero bueno Todavía está posible Como una opción Sabiendo que Está su SBC En el medio campo Que de hacértelo Pues ya no podrías usar A este Fofana De 86 Luego seguimos con Kimpembe En su versión Foot Centurions A Marquinhos A Sergio Ramos En su versión Root Blaker Y a Marquinhos En su versión De 90 De la World Cup Kimpembe Para mí me parece Un central muy completo Buena defensa El físico Sobre todo Imponente Y mejora 5 puntos A nivel de pase Que creo que es algo Muy importante Además de la mejora También de regate Una mejora de 3 puntos En cuanto a ritmo Que por si ya La carta de oro Se sentía bastante rápido Así que por un poquito Más de medio millón Te llevas a uno De los mejores centrales No solamente De la League One Sino de todo el juego Marquinhos Por otro lado Mejora un punto En cuanto a ritmo Y más importante Pues como pueden ver Es a nivel De físico Donde sube 2 puntos Y también a nivel De regate Un jugador Que se posiciona muy bien Pero que por 300.000 monedas Si que se me hace algo caro También tienes a Ramos Por unas estadísticas Algo similares Eso si Pierde un poquito más A nivel de defensa Pero gana un poquito A nivel de físico Y además Debo decir que Ramos Siempre con las animaciones Y lo que te rinde Ramos a nivel de juego Siempre va a ser un jugador Considerado a la altura De los mejores Además de eso chicos Tenemos al Marquinhos De 90 Que bueno Si bien es cierto Mejora solamente un punto Con respecto al 89 Duplica el precio Una carta que Sigue mejorando Dos puntos a nivel de regate Y a nivel de físico Con respecto a la carta If Dos estadísticas Que quizá no mucha gente Toma en cuenta Pero que a veces Hace la diferencia Sobre todo con este tipo De cartas Igual de los baratos Chicos Me quedo con Palois Del término medio Me quedo igual Con Marquinhos Y del término caro Pues definitivamente Quimpenme me parece La mejor opción De las cuatro cartas Igual Ramos calidad Precio es bastante bueno Pero chicos Tenemos aparte Dos jugadores Como Bailey Y como Ramos Flashback Ramos a la altura Del mejor central De la League One De eso no me cabe La menor duda Y Bailey para un tier medio Quizá mejor que Fofana Mejor que Marquinhos de Oro Pero se queda un poquito atrás Con respecto A los otros jugadores Mencionados En la parte más alta Pasamos ahora Con los laterales izquierdos Chicos Acá tampoco tenemos Muchas opciones En cuanto a variedad Tenemos a Nuno Mendes de Oro Que ya se va quedando Algo corto Solamente recomendable Por los links Con el PSG A Close Que siendo diestro También puede jugar Por izquierda Aunque en la defensa Y físico Se queda algo corto Y además Teniendo en cuenta Que la carta Winter Siendo superior Ya se va quedando atrás Este Close If Pues sí que se va viendo No tan bien Por otro lado Tenemos a Frankowski En su versión Rule Breaker Chicos Una carta que le hace falta También una mejor En cuanto a defensa Y físico Una carta de Ancla Y por ahí Que sigue jalando Además link con Fofana Importante para quienes Lo quieran utilizar Luego tenemos A Nuno Mendes If A Ismaili En su versión de 85 Y a Fabio Que también puede ser Lateral derecho Lateral izquierdo Con esas 4 De pierna mala Nuno Mendes If En Gold Gen Ya se va quedando corta Pero bueno Ahí lo tienen Tienes a Traoré En su versión Out of Position Tienes a Sisoko Rule Breaker Y a Fofana En su versión También Out of Position Chicos Teniendo en cuenta Que Traoré Tiene buen ritmo Le hace falta Algo de percepción Defensiva Pero Pues es un MSD Algo rápido Por ahí Que podría ser Una muy buena carta Para aquellas personas Que recién Estén empezando Sisoko Por otro lado Impone nivel de físico No tendrá el mismo ritmo Pero algo de defensa Y algo de misma talla Puede ayudar En cuanto a la cuestión De retroceso Y Fofana Que me parece Más un volante Que un central Pero bueno Ya lo hemos mencionado Como central Como MSD Lo podría ser Incluso mejor Si es que lo apoyas Con otros 2 medios centros Que puedan cubrir Un poco las subidas Que tiene Finalmente tenemos A Gendousy Chicos Con una defensa Y un físico Algo superiores Con respecto al resto La carta mejor valorada Pero la tenemos Por unas 145 mil monedas A día de hoy Lo más importante Un MSD Con 4 skills De estas cartas Chicos En el término medio Yo me voy a quedar Contra Oree Y bueno De los caros en general Gendousy va a llevar La delantera Pasamos ahora Con los que hemos tenido En SBC Chicos Que han sido Danilo Pereira Y Fofana Dos cartas Que las considero Que ya a día de hoy Pues se pueden quedar Un poquito cortas Pero que con todo No llegan a superar A Gendousy Estarían en un término medio Más o menos Compitiendo con un Sisoko Compitiendo con otra Oree Compitiendo con Fofana Más o menos A esa misma altura Se le puede colocar A ambas cartas Sabiendo que Fofana con todo Es un poco superior A Danilo Pereira Luego tenemos A los volantes centrales Chicos A Renato Sánchez A Turán Yif Y a Májer De las historias De la World Cup Renato Sánchez Que ya lo conocen Es el inicial Por excelencia Por 2000 monedas Tienes a un jugador Que distribuye Corre Quita Marca Aparte que es un jugador Con buenos links Dentro del PSG Y con portugueses en general Por otro lado Tienes a Turán Chicos Que se ve bien Como un box to box inicial Quizá con un átero y más Podría ser una opción Ya más Interesante para todos De momento Para plantillas iniciales Por 11000 monedas Tienes a un jugador Con buen ritmo Defensa y físico Los justos Pero lo necesario Para poder ser un jugador De ataque y defensa También tienes a Májer Chicos Una carta de Croacia Que destaca un poco Por el pase y por el regate Defensa y físico Si se quedan algo cortos Pero tengan en cuenta Que por 25000 monedas Tampoco se puede pedir mucho En una carta especial Eso sin mención especial Para Gendousi Vitinha Gendousi siendo más Un MC defensivo Vitinha teniendo un poco más De ofensividad Por así llamarlo Mucho mejor regate Y despliegue En cuanto en el medio campo Y también un pase Que lo va a ser Un jugador importante Además de los links Con Mbappé Con Neymar Con Donnarumma Con Ramos Con el mismo Kimpembe Nuno Mendes Perfect Link Y también poder colocarlo Junto al Renato Sánchez One to Watch Que tenemos a continuación Una carta que mejora 5 puntos Con respecto a la carta de oro Pero el cambio más sustancial Son los 7 puntos más De defensa que le suben Y además 6 puntos A nivel de pase Chicos Buena carta de 85 Un jugador que igual Está bastante caro Porque son 720 mil monedas Pero para el que pueda pagar Estoy seguro que va a disfrutar De uno de los mejores Volantes mixtos Mismo caso de Berratti Aunque este tipo Pues destaca mucho Por el pase Es un MC más de corte Mixto Defensivo Ofensivo Aunque por el pase Yo podría decir Que puede ser un gran asistidor Para aquellas personas Que les guste jugar A la contra Lástima que no tenga Tanta presencia física Y sea un poco bajito Pero eso si Te asegura muy buena salida Y sobre todo Un lanzamiento ideal 650 mil monedas Y está más que claro Que por ahí Renato Sánchez Puede ser una opción Más interesante Para algunos Por unas 70 mil monedas más En el término barato Chicos Igual me voy a quedar Con este Renato Sánchez De oro Me parece que por 2 mil monedas Hace lo que puede Y en el término medio Con Bitinha Sabiendo que es una carta De casi 300 mil monedas Y que yo sé Que no estará al alcance De la mayoría Pero sé que los que van a probar O van a utilizar esta carta No se van a arrepentir de nada Pasamos ahora Con los volantes centrales Chicos Que hemos tenido Belegarde y Fofana Belegarde que todavía Lo colocaría en un tier medio Fofana ya tirando Para lo más top Que hay dentro de la liga francesa Si alguno de ustedes Usa Ligue 1 Y todavía no se lo ha hecho Háganselo gente Es un SBC Totalmente recomendable Tiene unas características Tanto en ofensiva Como en defensiva Muy buenas Y destaca bastante Con ese físico imponente Que mantiene Muy bueno en defensa Un jugador más defensivo Pero que igual destaca Cuando llega a subir Y pisar el área Pasamos ahora Con los volantes ofensivos Chicos Tenemos a Belayli A Payet Y a Boufal Como iniciales A Bedi Pelé En el término medio Y bueno Los 6 más caros Que ya de eso Vamos a hablar a continuación Belayli se queda corto Igual son 17.000 monedas Actualmente Payet que tiene una mejor versión Pero que esta carta Rule Breaker Durante un tiempo Estuvo bastante bien Ya a día de hoy Se queda un poquito corto A nivel de pase El ritmo no será el más óptimo Pero tiene 4 y 4 Y por ahí un tiro Que siempre llega a ser Un poco pesado Boufal por otro lado Tiene son jugador rápido Con 5 de pierna mala Un nan regate Muy muy bueno Y sobre todo Una versatilidad Para poder jugar en ataque Tanto como media punta Como MCO O como centro delantero A Bedi Pelé Este año no ha sido Lo que ha sido en otros años Lo he sentido un poco más Pajito Por así llamarlo No tiene tanta definición 83 Y bueno En general puede ser MCO Un volante por derecha Pero eso sí Destaca mucho Por la movilidad que tiene Y sobre todo La explosividad Además de ese regate Que maneja chicos Y ya en los caros Tenemos a Gobu A Okocha En su versión En su World Cup A Ginola Base Que no tiene otra mejor versión A Cherky Future Star Y a los dos Neymar chicos Destacando acá De todos estos Pues ese Gobu Que por 4 y 4 Y 655 mil monedas Se me hace una opción Muy interesante Okocha por el millón de monedas Un jugador que No me parece que cueste tanto O que deba costar tanto Es cierto que regatea muy bien Y tiene un ritmo bastante bueno Para hacer un MCO Pero considero que el tiro Todavía se queda un poquito a deber Y que el pase tampoco es muy top Como para poder costar un millón Y en Olá por otro lado Sí es el Amu y Señor de este juego Jugador que Tiene buen tiro Buen regate 5 de skill 5 de pierna mala Un tiro que Sorprende muchísimo Y que el año pasado Ya lo hemos sufrido Y este año sigue siendo Una opción De las mejores Chicos Lástima que por el precio Posiblemente no puedan ir cualquiera Pero un millón 400 mil monedas Para un jugador Muy muy bueno Tenemos a Cherky chicos Que por ahí 400 mil monedas En un tiempo estuvo Luego subió a 640 Actualmente es lo que le cuesta Me parece un jugador Un poco caro Teniendo en cuenta Que no es la gran cosa Que a nivel de definición Solamente llega a 82 Que a estas alturas Es bastante bajo Y que en general La carta Pues yo creo que le ha comido El hype 640 mil monedas Por un jugador Con estas características Me parece caro Pero al final Pues igual Es un 5 y 5 Es un jugador Con muy buenos links Y que yo estoy seguro Que quien lo pruebe Va a sentirse satisfecho Aunque habrán cositas Por ahí Que se puedan mejorar Luego tenemos a los dos Neymar El Neymar If Y al Neymar Food Centurions Destacándose mucho El Centurions Por tener también Un precio exorbitante De casi 3 millones El Neymar If Por 900 mil monedas Ya saben Uno de los mejores Volantes ofensivos Cuando le toca regatear Cuando le toca Dar con la pierna mala Lo hace todo muy bien Solamente subirle un poquito Más a nivel de tiro Y con esto ya La carta de Neymar Quedaría totalmente lista En el mismo caso Para el Centurion Aunque acá ya estamos Hablando de ligas mayores Y de jugadores Que prácticamente son inalcanzables Para la mayoría Aún así Del término barato Me quedo con Baufal Y de los caros Como lo dije Que hubo una muy buena opción Para quienes no tengan Tantas monedas O ni siquiera pueden llegar Al millón Pasamos ahora Con los que hemos tenido En SBC chicos Payet lo voy a colocar En el tier medio Una carta castrosa Que incluso a día de hoy Sigue siendo útil Y Messi que Bueno Perdió un poco Ese hype Por el ritmo que tiene Lo demás Un tiro Un dribbling Un pase muy muy top Así que si lo van a utilizar Pues todavía creo que Va a seguir jalando En la mayoría de plantillas Que se lo hayan hecho Pasamos ahora Con los extremos derechos Chicos Tenemos a Diatá Y a Ito Dos jugadores Que se caracterizan Por la velocidad Diatá por ahí Quizá con un poco De mejores links Por ser jugador del Mónaco E Ito pues link Con nadie Con Nakata solamente Y con algún Contro japonés random Que luego aparezca Dos jugadores que A mi personalmente Me han gustado Tuve la fortuna De poder probar ambos Sobre todo a Diatá En un draft Y la verdad es que Siente un jugador explosivo Rápido El tiro y el pase No serán lo mejor Pero aún así Te cumple bastante bien Y todo el mismo caso Eso sí Diatá se siente Un poco mejor Al momento de driblar Así que para costar La mitad Pues sería una recomendación Que yo les vaya a dar Luego tenemos A Gobu Y a Messi Chicos Está más que claro Que Messi es más un MSO Gobu si la puede ser De extremo Aunque 650 mil monedas Si me parece un precio Algo elevado Para un extremo Pensaría más que Por el medio Se podrían utilizar Mejores estas estadísticas Pero ya va a depender De cada uno de ustedes Finalmente tenemos A Mbappé de 94 Y a Messi de 98 Que habiendo probado Los dos en draft Pues yo debo decir Que Mbappé me parece Incluso la mejor carta De todas las que pueden Tener como extremo Eso sí súper cara Por 6 millones Pero bueno Para el que pueda ir Por esa carta Definitivamente es porque Ha gastado una pasta En FIFA Points Por otro lado Messi Un jugador que con 4 y 4 Tiene un tiro exquisito Un pase espectacular Y sobre todo un regate Que lo hace en un jugador Pues prácticamente perfecto Si este Mbappé tuviese 5 skills Ya no se podría pedir Nada más En este Messi De todos estos chicos Yo les diría Que Gobu es una gran opción Aunque no sea la posición ideal Y que en general Pues diatá Para calidad-precio Pues oye No está mal Para esta liga Pasamos ahora Con los que hemos tenido En SBC Y en objetivo chicos Hemos tenido a Wea Y aparte hemos tenido A Barclay A Messi A Vanderson Y a Mbappé Por si alguno de ustedes Se va a hacer al Mbappé También lo puede poner Como extremo derecho O extremo izquierdo Messi Que ya se va quedando Algo corto Ya creo que mucha gente Lo ha dejado utilizar Vanderson Que como extremo derecho Pues podría destacar más En el medio campo Y Barclay Que sigue siendo una carta Que con esa 5 de pierna mala Oye Todavía puede dar un poquito más Está más que claro Que Mbappé es el mejor Pero Messi De momento Pues tampoco es que haya sufrido Tanto problema Porque Acuérdense que tiene Las animaciones Y todo lo que corresponde A la carta original Pasamos ahora Con los extremos izquierdos Chicos Tenemos a Simón A Pepe A Terrier A Mavididi Y a Neymar Como los iniciales Simón que había tenido Un hype tremendo En esa época Cuando subió 4 puntos Aún así es una carta Muy muy recomendable Teniendo en cuenta El ritmo Teniendo en cuenta Que tiene buen dribbling Aunque a nivel de tiro Si se queda algo corto Pepe por otro lado Chicos 40.000 monedas Un jugador que mejore El tiro y el pase Con respecto a Simón También a nivel de ritmo Pero eso sí Pierde un poquito A nivel de regate Además de que Simón Tiene mejor body type Para poder driblear Este Pepe No está mal Pero por 40k Tampoco se le puede pedir mucho Terrier por otro lado El Foot Centurion Por 70.000 monedas Tengan en cuenta Que estamos frente A un Terrier Pues bastante pesado Sobre todo por la mejora Que le han dado De 4 y 4 Así que para quienes Puedan ir por este delantero También se puede utilizar Por el centro Mavididi La gran sorpresa Del equipo De la semana pasada Chicos Yo lo paquie La verdad es que me sorprendió Que tanta gente lo utilizó Lo pude probar Y debo decir Que es una carta Bastante recomendable Que quizá lo único Que se le pueda mejorar Y se un poquito más El pase y el regate Pero es un jugador Con mucho ritmo Con mucha potencia Con un buen tiro Y en general A mi me parece una opción Muy recomendable Para que les gusta correr Neymar por otro lado Es más para ir por el centro Por izquierda No es que lo haga mal Pero con ese 5 y 5 Y ese ritmo Yo lo aprovecharía Más por el medio A Medi Pelé El mismo caso Ya se va quedando Algo corto Como se quedó su MSO Pero creo que por banda Podría dar incluso Un mejor rendimiento De lo que puede ir por el medio Finalmente tenemos A Ginola y a los 4 Mbappés Ginola como siempre La carta maestra En esa banda izquierda Y Mbappé de oro Mbappé If Mbappé 93 Van a marcar una gran diferencia Sobre todo el Totti Con el resto de ahí Comprar un 92 93 O un 91 Va a ser muy muy similar Así que simplemente Escojan a quien mejor Se adapta a su bolsillo Chicos Está más que claro Que de los baratos A mi el que más me sorprendió Fue Mavididi Y en el término medio Pues Pelé no tiene No tiene ninguna chance Y en los caros Pues Mbappé Totti De todas maneras Va a ser la mejor Carta posiblemente De todo el juego En cuanto a atacantes Pasamos ahora Con los centros delanteros Chicos La última posición Tenemos a Openda Como un jugador castroso De 85 de media A Simon Que también puede ser delantero A Ben Yedder A Gobu Y a Boufal Chicos Ben Yedder Que a estas alturas Ya se va quedando Atrás No tiene un ritmo Tampoco tan bueno El tiro no está mal Aunque tengan en cuenta Que es un jugador Con 5 de pierna mala Que no necesita perfilarse Gobu Que si la pierna mala Me afecta Y ya no es la gran cosa A estas alturas Y Boufal Que con 5 de pierna mala Siempre va a ser Resultar Tener un delantero Con esas características Chicos De estos 5 Gobu Para mi me parece Un jugador Ya un poco desfasado Y por 60k Me parece la peor opción En calidad precio Así que Boufal Para las 35.000 monedas Que cuesta Yo creo que mucha gente Podría ir Luego tenemos A Gobu A la caseta Y a Ben Yedder Gobu que como DC También el jala muy bien Tiene potencia Tiene ritmo Tiene tiro La caseta Por otro lado Es la mini versión De Mbappé Un jugador con 5 skills Con 4 de pierna mala Que se mueve muy bien Y que quizás lo único Que le falta Sea un poquito más de tiro Y ritmo Que en ese aspecto Mbappé Se lleva prácticamente A la mayoría Ben Yedder Foot Centurion Chicos Una carta con 87 de ritmo Y 89 de tiro Ya saben Cazador para este Ben Yedder Y estamos frente a uno De los mejores delanteros Teniendo en cuenta también Que este Ben Yedder Es súper sencillo De linkearlo Con jugadores de Francia Con jugadores de la League One Jugadores del Mónaco Hay opciones de sobra Y este Ben Yedder Sigue siendo una carta Muy recomendable Finalmente tenemos A Ghinola A Messi Y a 4 Mbappé Chicos Acabo de hablar de que Ghinola sigue siendo Una mejor opción Como centro delantero Que como banda O como MSO Mbappé también Cualquier versión Es mejor ponerla Como delantero centro Y quizá cuando el juego Ya esté más avanzado Pegarle un poquito A alguno de estos A la banda Y explotar todavía El ritmo que manejan Messi por otro lado Es para jugar de media punta Lástima que no tenga La versión de MSO Solamente puede ser OMP o DC Así que ya están Más que seguros Que es para utilizarlo Más como un enganche Como un 10 Que está detrás Sobre todo por el pase Por el dribbling Y bueno El ritmo no está mal A estas alturas Pero podría ser incluso mejor De Mbappé está más Que sobrar hablar Porque ya saben Mbappé rinde bien En todas sus cartas Y el de 97 Pues es el padre De este FIFA Finalmente chicos Tenemos a los que han sido Los objetivos Bueno El objetivo que ha sido David Phenoms Y los SBCs Que han sido Barclay y Mbappé Mbappé que yo todavía Les recomiendo que se lo hagan Si tienen medias Tengan en cuenta Que es un jugador Prácticamente para época De tots Así que este Mbappé Sigue siendo una opción Muy viable Yo ya lo estoy por terminar Así que ya les daré Las impresiones conmigo Aunque sé que la mayoría Ha leído bastante bien Con ese jugador Así que chicos Este ha sido el recuento De lo que es la League One Si ustedes creen Que faltó algún jugador Si creen que no Debió estar alguno de estos Lo dejan en comentarios Y los voy a estar leyendo Nos vemos en la próxima Chicos Adiós